No, si es verdad, quiero que mi casa vuelva a la normalidad. Oye, ¿los vacunaste ayer? Ayer está. ¡Ay, mi niño! ¡Pero qué bonito! ¡Mi niño! ¡Ay, Dios! No, son preciosos. ¡Ay! Ya no son tus niños. Son impresionantes. Este es... ¡Este es... ¡Sony! Ahí se te reconoce, ahí está reconoce, a ver. A ver, es... ¡Eso no se come! ¡Qué barbaridad! ¡Y allá está el Sony! ¿Esta es la Tara? ¿Esta es la Tara? Esta es la Tara. ¿Y tienen cuánto tiempo? Mira la cámara, Tarita, porque el Toño nos está mirando también. A ver, Sony. El Toño es mi amigo que me ha ayudado a criarnos. ¡Ay, Tito, 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 Tito. ¡Nene, nene, nene, nene! No se vaya a hacer. No. Ojalá. Este es el Sony. Mira la diferencia entre macho y hembra. ¿Cuál es la diferencia? Que los machos tienen la cara más cuadrada. Son caras más cuadradas. Y el pelo. Mira, el pelo es más rizado el de la cara. Bueno, y el pene también. Y tiene... Está bien. Está bien. No le toques la cosita. Al con el dedito, que esto no le tiene. ¡Tito, Tito, Tito! Son impresionantes, pero están enormes. Tienen dos meses apenas. ¡Chuta! ¿Viste, Agustín? ¡Qué preciosidad! Oye, el corazón les late rápido. Están un poco nerviosillos. Sí, mirad. Es su primera vez en televisión. Tienen un poquito de frío, pero oye, de verdad. Esperemos. No, no es frío, se pone nervioso. Pero preciosos. No, no es frío. No, no es frío. Es el primer día que salen de su hábitat. ¿Ah, sí? Y además deben extrañar a su mamá. ¡Oh! ¡Oh! Pero déjate. ¡Qué desgraciado! Tienen que empezar a interpretar. Fuiste mala, Salomín. Fuiste mala porque lo están separando de su mamá. Pero... ¡Oh! Lo están separando de su madre. Además, como él percibe que tú no quieres a los perros, estás ahí nerviosillo. ¿Cómo lo voy a querer a los perros? ¿La Megan dónde está? La perra tiene una cara que de verdad es de película. Es de película. Es que es enorme. Es esa. Es como Beethoven. No pasa en la familia. Sí. Es impresionante. Y estos fueron criados con música de Mozart para niños. De verdad. Respecto a Mozart. En la noche yo les ponía... Respecto a Mozart, sí. Les poníamos con el toño la música de Mozart para niños. Y muchas mamás hacen eso con sus huaguas. No, hay muchas mamás que hacen eso con sus huaguas. No, están con sus huaguas, no con sus perros. Pero a lo mejor también. Con huaguas, pues. No, pues son perros, pues. Son perritos nomás, pues. Oye, me parecen de verdad preciosos. Ya, maurri. ¿Viste? Entiendo perfectamente que te cueste separarte de ellos, porque cada uno es como una historia. Y juegan a hacer algo, ¿no? A ver, la Megan, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. A que la nave. A que la nave. Los hermanos ni se pescan. Cada uno pa' un lado. ¿Sabes lo que están haciendo ahora, Cati? ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Qué? Están buscando a su mamá. No, está conociendo. Están buscando a su mamá. Oye, y la perra es más gordita también, ¿eh? Ahí está la música, mira. Es muy bonita la música. Mira, se te pegan a ti porque te cachan. El olor. Por el olor. ¿Te gustan pabletes? Son impresionantes. Claro, Sony. Nunca me van a ver a su mamá. Calla ya, pesao. Qué cara. Tienen que independizarse. Tienen que empezar a vivir ellos su vida. A los dos meses. A los dos meses, sí. La vida de los perros es más corta. Son siete meses. Por año, ¿no? Cada año son siete humanos. Ay, la guatuna a mí. Es como si tuvieran cuatro o cinco años. Ya. No, no tanto. Pesao. Qué pena se van. Sony. Llegó la Megan. Megan. Golpealos. Ataque, ataque. No, hombre. Mira, la Megan primera vez que no se asusta. No, porque son más chiquititos. Oye, la perra es una cometa. Te viene conmigo. Me encanta el pelo. Ya. Sí, oye. Megan, dejaste de ser la favorita. Oye, pero qué te pasa, Karol, hoy. ¿No has desayunado? Eso ocurre. No, de verdad. Está gruñendo. No le vaya a hacer nada. Mira, y bajan la colita. Ve, reconocen al otro más grande y bajan la colita. Ay, cosita. ¿Cómo está ahí? No hay nada más lindo que los perros. Megan. Mira, Vivette. Mira, ya se ha hecho un pis. Ya conocí. Tuve la tar en brazos, que es la cosa más rica del mundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que el Sony acaba de hacerse un pis. Venga, Tetín. Venga, Tetín. ¿Qué fue esto? Son los perritos que Katy separó de su madre. Pero... No, se hacía tan grande. ¿Qué, mi amor? Eres del terror, de verdad. Oye, está jugando. Ven. Venga. No, mira, se asustó, se asustó. Tara, ven. Ven, ven acá. Ven. Tranquila, Megan. Sí. Está celosa. ¿Qué le hicieron? A ver. Los perros son celosos. ¿Qué le hicieron? Préstenos eso para limpiar aquí. Mira. Ya. Ay, si está tan linda. Las vamos a devolver. Tiene que devolverlos. Que estén en un sitio donde no... Han jugado tanto allá adentro que estaban los dos acompañándose, pero tranquilitos. ¿Tami? Sí, están agotados. Me despido a ese tío Toño que lo está mirando. Mi territorio, dice la Megan. Son una preciosidad. ¿Qué es eso?